La expareja de Navila Rifo, Mauricio Ortega, permanece recluido en prisión preventiva desde hace cuatro meses por ser el único sospechoso del femicidio frustrado de la mujer que quedó ciega. Desde su encierro hizo llegar una carta a una radio de Coyhaique donde insiste en su inocencia. También acusa persecución por parte de los fiscales. ¡Gracias!